desde hace más de tres décadas ya llegó al mundo algo maravilloso algo pues que cambiaría el mundo algo llamado internet estamos en su era donde prácticamente todo el mundo es usuario de esta cosa tan grande que no sé ni cómo llamarla y dentro de ella diría que se han abierto cuatro variantes el mundo de la información el mundo de la desinformación que entraría un poco en la anterior el mundo de la opinión y por último el del entretenimiento un mundo donde si entras es un enorme abanico de posibilidades entre las cuales estamos los youtubers estamos one piece y estamos algo llamado memes y sin acá más va a ser un vídeo curioso va a ser un vídeo diferente de hecho por eso he intentado oír de guay dando una introducción especial cambiando de perspectiva y demás pero bueno después de esta gilipollez vamos al sitio de siempre buenos días nacamas soy el quinto emperador y hoy os traigo un vídeo muy diferente que no sé cómo va a quedar porque no he hecho algo de esto en mi puñetera vida no sé qué aceptación va a tener pero bueno en base a este riesgo veremos si puede ser una sección más o menos que puede seguir avanzando con el tiempo o que se queda aquí en el olvido y no ha pasado nada hace muy pocos días de hecho fue fue ayer puse un tweet que decía lo siguiente nacamas decidido un día de estos habrá vídeo sobre memes de one piece a ver qué sale confiad en mí poned este tweet memes de one piece y bueno pues los memes es que claro es que a mí yo la verdad no soy mega fan de los memes pero sé que la comunidad de internet en general y ya dentro del anime bueno 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 los memes bueno bueno pues más de 200 memes hubo entonces yo lo que voy a hacer es pues ir ran de manera muy random voy a ir leyendo algunos de los memes vamos a ver qué pasa aquí qué pasa aquí vamos a echarnos unas risas acá más que para eso estamos aquí joder quinto yo es que esperaba una teoría de kurohige pues querido nakama mío quiero decirte que te has equivocado de canal el primero de todos es de manos de paolo que tiene mucho fab y bastante retweet así que vamos a leerlo dice lo en guano tranquilamente así sigiloso y de repente lufe en guano ay qué pasa compañeros he llegado aquí vale la verdad es que a ver hace gracia pero tampoco me voy a empezar a partir el culo por esto vale cuando se acaba guano y no sale nada sobre quina hay drake se murió en serio es que de verdad es cierto que a día de hoy hay gente que no quiere asumir que cuina está muerta que que si está así que si ahora empiezo a ir por ahí que si es okiku a ver a ver que es hasta más muerta que es vale los y todo zorro obviamente pues porque el chaval no tiene la mejor orientación del mundo vale el siguiente este todavía no lo he leído y ya está y ya estoy viendo agua cuina de por medio va a haber demasiada cuina me parece a mí bueno algunos nakamas se hacen los muertos en guano pero tú te llevas haciendo la muerta unos cuantos años nakamas cuina ha muerto también esto obviamente no sé no lo peor es que mi mente tan buena tan inocente no ha creído que esto iba a suceder pero es que era obvio que iba a pasar como todo el mundo veáis como akainu veáis quién es este pokemon diglet vale la tumba de ice ojo a este que sutilmente infiltran el fanatismo por zorro vale todos los jonko que superen los 4000 millones de recompensa pueden salir temprano y bueno vemos a big mom a caido y a y a shanks que lo superan ahí contentos y de repente a kurohige que no lo supera a luffy que bueno se puede debatir si es jonko o no para mí no lo es ni de broma pero cualquiera puede suponerlo y zorro y de repente me pones ahí a zorro como si fuese un jonko mi almirante akainu dice que puedo vencerte tu almirante es un idiota a ver este no me ha hecho mucha gracia pero lo que me hace gracia es que la situación es de verdad o sea que han mandado a por mi hawk y no se ve que haya mandado a un almirante ni a un vice almirante y nada por el estilo o sea que pueden ir 10 barcos de la marina que da igual que ace se cargó 5 barcos de la marina de un puñetazo de fuego y mi hawk podría cortar todos estos de una o sea esto este meme lo he cogido no porque me da gracia sino porque es que es la pura realidad por qué lloras niño kaido vs shanks a kaino vs okiji roger y garber su rock es que oda nos menciona peleas épicas entre los mejores y más fuertes personajes pero no nos muestra cómo pasaron y eso es algo que es verdad que que queda una rabia porque el hijo de puta de oda te empieza a contar de que si shanks ha llegado a marineford después de enfrentarse contra kaido que si no sé qué pero no vemos eso y es que probablemente nunca lo veamos o sea puede ser que veamos algún flashback o lo que sea pero es que no es probable es que nos lo cuenta el cabrón y no lo desarrolla y eso es como hay un meme que o sea una plantilla de meme que me hace muchísima gracia y es la del gato este que está como como echando la bronca en plan de a mí no me he hecho la culpa no sé qué pues bueno la han llevado a one piece y me ha hecho muchísima gracia la tripulación cuando un plan funciona mal ve a un nami robin señalando a lo y lo como todo desesperado el pobre porque es como a ver no me jodas o sea que no he sido yo y de repente se ve al pobre un show hecho mierda y al luffy en plan a mí no me toquéis los cojones yo no he hecho nada a ver la verdad es que trafalgarlo también o sea ha tenido suerte aliándose con luffy porque siempre le sale bien las cosas pero es que es un desgraceo el luffy y qué tal te ha ido en guano marimo bueno para empezar me extraña mucho que sanyi le pregunte a zoro esto eso ya para empezar me chirría un poco pero bueno sigamos me perdí también perdí la susui me volvió a perder la mujer que podría ser mi elfa resultó ser vato resultó ser hombre y la otra probablemente me pegó el sida pero me dieron una espada nueva lo peor es que es verdad el desgraciado de zorro es que es que es que lo resumiría en eso o sea le daría igual todo lo demás lo importante es que tiene una espada nueva una espada nueva en manos de zorro saben quiénes somos no si nuestras putas ojo aquí reciclando reciclando viñetas para crear un contexto y es que bueno aquí vemos como brook flipa porque pilla a zorro durmiendo con con hiyori no y en plan hostia que ha pasado aquí no sé qué aquí no ha pasado nada este meme que se viene es la clara representación yo creo que de todos pero todos 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 los que estamos en el arco de guano y estamos esperando a ver qué pasa todos marco venga guano por favor y es que es así es que ponemos esta carita ahora que intuyo que será un poco como fue necomamushi a buscarle este es un gato pues será necomamushi pero yo lo he interpretado como todos porque todos estamos igual o sea marco en guano o sea lo que puede molar eso dos años entrenando con el vicecapitán del rey de los piratas y luchando con bestias gigantescas luffy hecho un mierda una semana entrenando con un viejito cargando y rompiendo piedritas luffy mamaísimo la verdad es que es curioso cómo se ha desarrollado todo eso pero bueno no sé sin más tampoco vamos a dar vueltas a eso no este no es de one piece pero macho mucha gracia o en lo único que tienes de japonés es el pene cuando quieres la fruta de shirohige pero no quiere morirse tranquilo tómate tu tiempo me siento un poco vacío porque no estoy hablando yo realmente nada pero la verdad es que por lo menos leyendo lo me estoy pasando un buen rato así que espero que estéis haciendo más de lo mismo lo siento porque el vídeo de verdad que no es tan elaborado no es tan tal pero no sé yo por lo menos me lo estoy pasando bien así que espero que vosotros también ojo este porque es que encima es que concuerda con el nombre del personaje que aparece en el meme de verdad cuando descubres que tu mejor candidato a calamidad es un marine traidor me utilizaste drake y es que el personaje ese es drake de drake y josh la serie drake y josh y se llama igual ojo que nos ponemos un poco gores aquí mi familia cuando me encuentro he tirado en mi cuarto con las drake y josh wenez marine estrella de los piratas de kairo supernova y capitán de la agencia secreta sword eres grande drake la verdad es que visto así tiene un currículum de puta madre o sea puede trabajar donde le dé la gana esto es muy clásico entre entre los fandoms en plan de fandom de one piece fandom de boku no hero de naruto de no sé qué que hay como pique siempre porque a ver one piece siempre está al alza en las ventanas y siempre está ahí arriba del todo y no lo mueve de ahí ni dios pues bueno ahí está el meme cuando superas a one piece en el ranking de ventas semanal y aparece ahí pues doctor stone kimetsu no yaiba y boku no hiro pero porque el manga de one piece estuvo de descanso la semana pasada claro entonces cómo va a vender y eso es algo que me apetece comentar y es que es muy fuerte lo increíblemente posicionado que está como mega líder indiscutible one piece en japón y bueno en el resto del mundo en realidad pues también pero en japón es mucho más bestia o sea cuando yo que sé igual miran el número de ventas que ha habido en un mes igual pues one piece ha vendido tres millones por poneros un número y el segundo pues igual es boku no hiro shingeki no kyojin o cualquier con 500 mil 600 mil o sea es que one piece siempre está ahí como mega arriba triplicando cuadruplicando quintuplicando las ventas del segundo es que es muy fuerte y de hecho me gustó mucho nuestro querido oda como como de cabrón fue él que hasta el capítulo 955 por ahí cuando todavía no hubo todo este boom de las recompensas de los chichibukais no sé qué hubo una encuesta de popularidad en la que creo que fue kimetsu no ya iba no estoy seguro consiguió cómo superar a one piece en popularidad esa semana pues coge otra y dice a mí a mí a mí me vais a superar toma recompensas si chibukais fujitora que ha pasado con sabo o sea todo por culo y claro obviamente hay one piece de arriba bueno vamos a comentar un par de mo masos más y yo creo que es suficiente no podré ser pendejo y todo pero al menos no me gusta fairytale está guapo tío a ver no es la gran historia no está ahí de puta madre estructurada todo hay que decirlo pero oye a mí me gusta tío para ahí para momentos de epicidad de estos que te dan ganas de vivir y te dan ganas de decir arriba pues para eso mola mucho este a ver probablemente sólo lo pecemos los de españa pero bueno yo os pongo en contexto el valle de los caídos creo que es mi favorito hasta el momento bueno es que el de las venas ojo es muy fuerte pero allí de los caídos fue pues después de la guerra civil en españa que ganó el bando de franco pues a los prisioneros políticos normalmente o bueno prisioneros sin más del otro bando pues hicieron crear como esta basílica donde actualmente reside el cuerpo del dictador franco y se le llama el valle de los caídos y hay bastante polémica ahora porque quieren sacar a franco de ahí y otros pues los defensores de franco los que o bueno no tienen por qué defender a franco pero gente igual que tiene tipos de ideologías diferentes están defendiendo mucho esto de que no se quite de ahí el cuerpo de franco entonces están como mucha movida y el valle de los caídos resuena mucho entonces de repente que ha caído por ahí pues por marcha muchas gracias ciclope humano voldemort los que dicen que lo es el traidor gracias señor que ha creado este meme que no sé quién es gracias arigató gosay más de es que cómo va a ser lo traidor está siendo el héroe venga va un par más que está molando llegar tienes algún retoño favorito por supuesto que no yo amo todos mis nietos por igual y una foto hay en plan de de kobe ahí ay madre mía wey dios este para cerrar el vídeo está de puta madre me ha encantado pero porque ha quedado muy de muy puto amo vamos a ver a katakuri dice observación entonces se gira el tío y le dice qué tipo de haki es el tuyo se queda flipando porque se lo ha dicho de antes claro es katakuri puede ver al futuro jaja xd vale en mi mente sonaba maravilloso y bueno nakamas hasta aquí llegaría este vídeo comentando y reaccionando como queréis llamarlo a algunos memes de one piece dejo el tweet en cuestión donde están todos los memes por si queréis seguir viendo memes lo dejo en la descripción junto a mi instagram seguidme y nada pues a ver es un vídeo diferente la verdad es que no me lo he currado nada sinceramente o sea no 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 me no creo que me desagrade el vídeo porque me lo he pasado de puta madre leyéndolo pero tampoco ha quedado ahí una mega producción para que vamos a engañarnos de todas formas nakamas espero que os guste si veo que tiene bastante apoyo pues oye pues igual sigue la sección igual no a saber pero bueno lo dicho dejar en los comentarios os ha gustado si creéis que debería dejar esto ya o lo que sea y como siempre regalando un like si os ha gustado suscribiros si todavía no lo estáis que ya estamos cerquita de los 90.000 poco a poco y nada más un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo y